¡Venga! No va a ser otro vídeo igual Ni voy a hablar de todo este follón Que se ha formado alrededor de Arias Jugones Que se han hecho muchos vídeos Se está hablando todo el rato de ellos No, este no va a ser otro vídeo más El destino La suerte Me ha ofrecido una oportunidad Como caída del cielo Me ha caído en las manos Y no lo voy a desaprovechar Bien Voy a ser bastante cruel Bastante cruel Porque lo han sido conmigo Ya sabéis que los de Arias Jugones Han recibido una censura Por parte de Coach Media Al menos eso es lo que ellos dicen Por parte de Coach Media Por parte de Square Enix Porque no estaban de acuerdo Con la nota que había puesto Arias Jugones A Final Fantasy XV Le han puesto un 7,5 Y los de Coach Media Lo han censurado Los han vetado Y como se trata Arias Jugones De una página de prensa Que está dentro de Metacritic No quieren No quieren Que la media Baje de Final Fantasy XV Los señores de Coach Media Los señores de Square Enix Y por tanto censuran a esta página Los vetan Feo, ¿verdad? Feo Todo el mundo ahora Está diciendo que pobrecito Los de Arias Jugones Pobrecito Los de Arias Jugones Pobrecito Pobrecito el autor ¿Verdad? Del análisis de Final Fantasy XV Dice Pobrecito Pobrecito Lo han censurado En el mismo artículo Que ellos escriben en Arias Jugones Denunciando esto Hablan de maletines Exactamente así Maletines Que ellos no creían en maletines Pero que han descubierto Que va a ser que sí En sus propias carnes Vaya por Dios Vaya por Dios Yo he recibido mucho insulto Muchos Muchos He recibido mucho insulto De redactores de Arias Jugones Y da la puñetera casualidad La puñetera casualidad Qué pequeño que es el mundo Que he recibido Un sinfín De insultos personales Del redactor Del análisis De Final Fantasy XV El que ha recibido la censura He recibido muchos insultos Por parte de ese señor ¿Y sabéis el por qué? ¿Sabéis el por qué? Porque yo llevo denunciando Lo de los maletines Mucho tiempo Mucho tiempo No desde hace unos meses Que se ha puesto de moda No Desde hace años El primero Yo Yo Y por eso recibí Muchos insultos Precisamente De Arias Jugones De redactores de Arias Jugones Y del redactor Que hace el análisis De Final Fantasy XV A parir Me han puesto Caray, prueba Rápida Mirad Qué gracioso Qué simpático Ese vídeo yo lo realicé Hace unos meses Una labor de investigación En la cual yo expongo Lo que sucede Tal cual En la trastienda Del mundo de los videojuegos Lo que son Los maletines ¿Qué soy un sapo? ¿Cómo debería ¿Cómo se debería definir A este ser? ¿No? A lo que soy yo ¿Qué ser? ¿Qué ser que soy? ¿Verdad? Soy un sapo Soy una hiena El que pone el tuit Sí, es el redactor Del análisis Censurado Por parte de Koch Media El que ahora Acaba de abrirlo a ojo ¿Qué acaba de hacer? Lo único que sé Que no me va a pedir perdón No Ni me va a pedir disculpa ¿Para qué? ¿Para qué? Aquí nadie es víctima Y aquí nadie es inocente Es muy fácil ahora Es muy fácil ahora Muy fácil Los de Koch Media Según dicen Según dicen Los de Arejugones Según demandan ellos Según denuncian En un artículo Que han publicado Dicen que han recibido Presiones para eso Para que suban la nota Es la prueba Ya que no me creí a mí Ya que tantísimos insultos Que vosotros No lo podéis ni imaginar No me quejo de ellos La verdad es que me resbalan Pero no podéis imaginar El número de insultos Que he recibido A lo largo de este tiempo Muchos Muchos De Arejugones Del redactor Por denunciar precisamente Esa praxis Por denunciar Lo podrido que está Metacritic Que es basura Es basura Y se acaba de demostrar Más claro que el agua Si no nos pone una nota Que esté en la media Que ahora mismo hay en Metacritic Fuera Te vamos a hacer la vida imposible Ya con nosotros No te ajuntas Ya no somos tus amigos Ya no somos tus amigos Ya no somos tus amigos Pero yo era amigo Yo era amigo Yo no quiero hacer daño a nadie Yo con esto de la prensa Lo llevo denunciando De hace mucho tiempo Pero era porque Yo tenía el sentimiento De que a mí Una persona en concreto Una revista en concreto Me había estafado Me había engañado En mi niñez En mi adolescencia Que se habían aprovechado De mi confianza Y por eso Y ese es el motivo Yo tengo un motivo ¿Vale? Yo sí que tengo un motivo Por el cual Realizo estos vídeos De denuncia Contra la prensa Porque jugaron Con mi niñez Jugaron con mis ilusiones Jugaron con mis gustos Creyendo yo Que eran los gurús De los videojuegos Y resulta que había Una trama Bastante oscura Detrás de todo ¿No? Detrás de todo Muy bien ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Los mismos que me insultaban Ahora se quejan De que hay maletines Y de que han recibido presión Tengo que sentir lástima Tengo que sentir pena Me han insultado Vuelvo a decirlo Mucho personalmente ¿Cómo me he dado cuenta? ¿Cómo me he dado cuenta? Pues simplemente viendo Lo que había ocurrido Con Aria Jugone Pues digo yo Me voy a poner En contacto Voy a hablar un momento Con el muchacho Que ha realizado el análisis Del Final Fantasy XV Y le voy a pedir permiso Para si yo podía leer El texto tal cual En este vídeo No lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer Y me doy cuenta De que lo tengo silenciado Coño Y yo ¿Por qué tengo A este hombre silenciado? Y empiezo a repasar Y veo que me ha metido Tralla Que me ha metido Tela Que me ha metido Pero bien 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 Dao Precisamente por el mismo tema Y ya estoy harto Y ya estoy harto Que yo hago mucho El tonto Que sí Hombre Que todo el mundo Se lo pasa De cojones conmigo Que yo me pongo peluca Que yo hago lo que me sale De los cojones Porque este es mi canal Pero que ya estoy harto Hombre Que ya estoy harto Que lo dicen otros Y sí, ¿no? Ahora sí que nos hemos dado cuenta Hoy Soy libre Soy los mejores del mundo Hoy pobrecito Hoy pobrecito Y a mí que me jodan Y a mí que me jodan ¿No? Porque yo soy un payaso Yo soy un paria Yo solo quiero llamar la atención ¿No? Solo quiero llamar la atención Y vosotros pobrecitos A mí que me jodan Porque asas a él Si lo dice a alguien En plan serio ¿Eh? En plan serio Se ponen muy serios No, pues esto y lo otro No, pues esto y lo otro ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Qué razón tiene Con lo que dice! ¡Ha descubierto América! Sí, lo dije yo hace años Yo Pero como soy un payasete Que me insulten El payasete de Sassel Que se joda ¿Eh? El gilipolla ese Maletines Maletines ¿Sabrá él de maletines? ¿Sabrá él de lo que habla? ¿Sabrá él de videojuego? ¿Sabrá él? Si no lo juega Si no lo juega ¿Sabrá él? Sabremos nosotros Si lo juega o no Sabremos nosotros Si sabe él De los maletines ¿O no? Pues resulta que sí Resulta que sí Yo no tengo tanta lástima Ni tanta pena No Lo siento Me ha tocado de manera personal Mira que es pequeño el mundo Lo vuelvo a repetir Qué casualidad Qué casualidad A quien censuran A quien presionan Precisamente por las cloacas Precisamente esa persona Me ha insultado muy duramente A lo largo de Un tiempo respetable Porque soy un mierda Mi opinión no cuenta Y explico a la perfección En el video que realicé Hace meses Explico a la perfección El modus operandi A la perfección Que por eso he tenido Los santos cojones De perder mi tiempo Investigando Y ahora resulta Que se dan cuenta Y pobrecito Pobrecito Ahora la ayuda de todo ¿Verdad? La solidaridad de todo En fin Perdonadme No ha sido un video tan divertido ¿Verdad? No ha sido un video tan divertido Pero Como siempre Quiero que saquéis Vosotros El público Una lección de vida Una lección de vida No insultéis a la gente Que demanda ciertas cosas Por mucho que no os lo creáis Porque puede dar La puñetera casualidad Coño De que descubráis Que llevaban razón Y no son las que llevasen razón Si no es que Habéis estado insultándoles Por eso que a él denunciaba Mucho tiempo Y de manera bastante cruel Personal Por Twitter Por Twitter En las redes sociales Qué fácil es Bueno Yo no voy a insultar a este señor Yo no voy a insultarlo No tiene nada que ver No tiene nada que ver Por el motivo que ha sido censurado Por el motivo que ha sido censurado ¿De acuerdo? Invito a todo el mundo A todos Os invito A que leáis El análisis De Final Fantasy XV De Aria Jugones Os invito Y os desafío A que lo hagáis Os desafío Yo he recibido mucho insulto ¿De acuerdo? Te voy a decir lo que he pensado Sin saber que eras tú Me permita que te Tute Ya que me ha Hecho tantísimos insultos Te voy a tutear No sabía que eras tú Cuando he leído el artículo Del análisis Lo voy a decir muy en serio Y sin exageraciones Es el peor artículo Que he leído en mi vida El peor Y estoy de acuerdo En todo lo que se dice De Final Fantasy XV Fíjate tú Que casualidad Oye Somos hermanos De ideas Estamos de acuerdo Con lo que opinamos Sobre Final Fantasy XV Entonces ¿Por qué digo que El peor análisis La peor redacción En cualquier ámbito De prensa Que haya visto en mi vida Por la redacción Gramaticalmente Es un cero a la izquierda Oye Os aplaudo Por la valentía De denunciar la presión A Cochmedia Ahora bien Ahora bien Metacritic Se tiene que hacer mirar No ya lo del tema De los maletines Sino ver Qué clase de prensa Entra en las medias Porque con ese nivel De redacción Tal y como está escrito Ese artículo Gramaticalmente Os juro que yo No me he enterado De una mierda He tenido que adivinar Lo que quería decir Ese señor Así nos escribe ¿Has visto? No te he tenido que insultar De manera personal Qué pequeño el mundo Y sin saber que eras tú Y que me habías insultado Muy gravemente Lo que he pensado Es que era el peor artículo Que había leído En mi vida El de Final Fantasy XV El que os han Censurado por poner La nota muy baja Que es un tema Totalmente distinto Pero Qué casualidad Qué casualidad Qué mal escrito Que está Revisadlo Está muy mal escrito Si queréis ser profesionales Ese no es el nivel No es ni siquiera el nivel Amateur Porque es que no se entiende A cada frase No se entiende No están bien unidas Las frases Con las palabras De repente salta con una cosa De repente salta con otra No me voy a rebajar A insultar Personalmente Yo silencio Bloqueo Punto Dejadme en paz Yo doy mi opinión Libre Me expreso Exactamente igual Que ahora estáis Haciendo vosotros Pero vosotros Sois vosotros ¿Verdad? Vosotros sois Áreas jugones Y a vosotros Hay que tener Pena Hay que teneros Lástima Y a mí Que me jodan Y que me insulten A muerte Por decir Exactamente Lo mismo Por estar demandando Exactamente lo mismo Solo que Yo nunca Tengo ni puta idea De lo que hablo Y vosotros Si Que lo paséis Muy bien Con los videojuegos Hasta luego Hasta luego Es un fiel reflejo De la vida Que pequeño Que es el mundo He tenido La oportunidad Y la he aprovechado Buen rollo A todos Vosotros Pasaronlo muy bien Perdonadme Perdonadme Pero es un asunto Tan feo Tan feo El de los maletines El de la prensa El de El de las redes sociales La facilidad Que hay Para que a uno Le insulten Por expresarse Y luego ¡Pah! El destino ¡Pah! Te saca la chorra ¡Plah! Y te la restriega Por toda la puta boca Por haber insultado Por haber hablado Antes pensad un poco más Lo que tenéis que decir ¿A quién tenéis que insultar? Que no tenéis que insultar A nadie ¡Nunca! Que lo paséis muy bien Con los videojuegos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y reflexión final Y va a servir De reivindicación Mi reivindicación Ego puro El de este video Porque me lo merezco Y porque así Tengo los huevos de gordos Y de grandes Y la gente Que me sigue Que no son niñatos Precisamente Que no son piperos Ni es gente de cerebrada No Son gente Que sabe lo que quiere Y que sabe muy bien Lo que ocurre Y que yo no digo tontería La misma gente Que hoy Está denunciando Llorando Haciéndose la víctima De que han sido censurados De que han sido presionados Y de que hay maletines Esos mismos Hace unos meses Me insultaban Personalmente En Twitter Sus redactores Es la misma gente Pero pobrecito ellos Porque ellos son muy serios Ellos son muy serios Y yo soy un payaso Yo me pongo peluca Yo intento hacer reír A la gente Intento Que se entretengan Intento Que esto de los videojuegos Hablar de cosas Que a mí A mí Me resultan muy interesantes Porque soy muy friki Porque amo 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 Lo llevo por mis venas Los videojuegos Intento Que esos mensajes Que ese Que esas cosas Que a mí Es pasión Para mí Para el resto de la gente Es un coñazo Por eso Los videos Los intento hacer graciosos Los intento hacer entretenidos Hago el payasete Se me da bien Y como se me da bien Hacer el payasete Y amo Y siento pasión Por los videojuegos Y quiero que la gente Entienda Lo que se mueve Alrededor de los videojuegos ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué? Que lleguen al por qué Que tengan inquietud Que tengan dudas Yo intento eso Y mi público Lo sabe a la perfección Y por eso Me siguen Porque son Como yo No soy como yo Así de gilipollas Me refiero a que Sabéis muy bien Tenéis sentido común Sabéis muy bien Lo que queréis ¿Verdad? A vosotros no os engañan No Pero tanto mi público Como yo Somos los payasos ¿No? No nos se nos tiene que tratar En serio ¿No? Yo no juego a videojuegos Yo no los pruebo Y sin embargo Hablo de ellos ¿Verdad? Y así se acalla Mi opinión Y así yo ya no puedo decir Lo que quiero decir Porque se supone Que no he probado nada Se supone Que los maletines No existen Porque yo fui El primero En denunciarlo El primero En realizar La investigación Exhaustiva De cabo a rabo De cabo a rabo Mi tiempo Me llevó Y la gente No Esa es él Para llamar la atención Tranquilos Aria Jugones Que todo el mundo Os va a apoyar A muerte Habéis sido víctimas De coach media Acaban de censurar Tenéis que subir La nota De Final Fantasy XV Que mal que os sentís ¿Verdad? Que impotencia ¿Verdad? Que impotencia ¿Verdad? Que impotencia Que impotencia A ver si sentir Ahora algo de empatía Una poquita De empatía De la impotencia Que yo tengo Cuando se me insulta Cuando Cuando digo Las cosas tales Como son Antes Que nadie La misma Impotencia La misma impotencia Es la misma Pero vosotros Vais a recibir El apoyo De todo el mundo Y yo El de mi gente El vuestro Vuestro apoyo Muchísimas gracias Por estar siempre ahí Porque os gusten Los vídeos Y en fin Gran comunidad Me siento muy Muy orgulloso De ella En fin Que lo paséis Muy bien Con los videojuegos Que lo paséis Muy bien Con los videojuegos Pero Pero En la vida Esto ya No quiero ya Que sirva De presumirme De eso Ya sacadme a mí De la ecuación En la vida Vosotros La gente que os rodea No le hagáis Tanto caso A la gente Que se pone muy seria Para hablar de las cosas Que a lo mejor Hay otro Que va de graciosete Que parece Medio gilipolla Y que es el que tiene razón Siempre Lo que pasa es que Como tiene esa manera De decirlo Ese familiar Que vosotros tenéis Que parece más tonto Parece más tonto Porque es como así Muy richarrachero Y va así de alegre Por lo mejor Es el más inteligente De toda la puta familia No, seguramente Los prejuicios ¿Entendéis? Los prejuicios Las redes sociales Las redes sociales Que es como un nido De radicales Tanto de un lado Como de otro Y yo ya estoy Hasta los cojones De radicales ¿Sabéis por qué? Porque yo ya tengo una edad Parece que tengo más Tengo 31 Estoy un poco Hasta los cojones Ya de tanto radicalismo Y a mí me dicen No, es que tú eres el radical Perdona 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 Que yo soy el radical Que ahora se descubre Que yo tenía razón Y que he recibido Vuestros insultos Personales Hacia mí Yo soy el radical No Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!